Choy, Mercedes Araos, la primer ministro, se quebró y se confundió en un conmovedor abrazo con la madre de Jimenita. Ella pues se ha comprometido incluso a trabajar para endurecer las penas para los agresores sexuales. La premier Mercedes Araos se quebró al darle un abrazo de consuelo a la madre de Jimenita. Conmovidas a las lágrimas, Araos recibió a la familia Avellaneda en la PCM. Allí se comprometió a trabajar en el caso y que el asesino recibirá el castigo que merece. Nuestra sociedad no puede aceptar cosas así, nos trasear. Nosotros vamos a apoyar a esta familia para que realmente este caso no quede impune de ninguna manera. Cualquier necesidad que vamos a tener en contacto, ese señor, ese hombre, ese criminal, tiene que ir con la pena máxima, que es cadena perpetua. Y nosotros vamos a apoyar a la familia para que este señor termine la cárcel y se pudre en la cárcel. Porque no hay razón para que un tipo tan desgraciado quede en la cárcel, haciendo peligrar la vida de otras personas. Además añadió que en esta causa común por los niños y niñas, todas las autoridades tienen que comprometerse. Pongamos de nuestro lado el legislativo, el ejecutivo, el poder judicial, el ministerio público, los maestros, todos los ciudadanos. Realmente, ustedes también, colegas de la prensa, realmente pongamos todo nuestro esfuerzo a decir que nunca más las culturas que hagan daño a nuestros niños, a nuestras niñas, a nuestros adolescentes, a las mujeres. La violencia no tiene lógica, no tiene ningún sentido. Y yo creo que estas guerras, por ejemplo, son los tíos, ¿no? La premier incluso hizo la invocación al Ministerio de la Mujer para que siga apoyando a la familia Avellaneda con soporte emocional. Luego de la reunión, los padres de Jimenita retornaron a la marcha pacífica Jimena Renace por la justicia, seguridad y paz de los niños y niñas.